Un saludo, espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes estos testimonios, muy buenos por cierto, que incitan o que motivan a hacer el trabajo interior cuando uno escucha a los pacientes. Pero antes de eso quiero hablarles de qué son las engramas. Un engrama es una experiencia vívida que deja una huella en nuestro cerebro, más específicamente en nuestro inconsciente. Estas experiencias normalmente suelen ser negativas, porque para que se plasme en el ADN tiene que ser una emoción de alto nivel que haya dejado en el individuo la suficiente información a través de los sentidos captada por el subconsciente para que se pueda agravar la experiencia y entonces quede plasmada en el ADN. ¿Por qué es importante una persona que haga una conexión con un humano luz aprender a identificar sus engramas? Porque en la medida que el individuo, que la persona, que el paciente se libere de más engramas cada vez, aclarando que todas las engramas no se pueden trabajar al mismo tiempo, hay que identificarlas y ir trabajando una por una. Entonces en la medida que nos liberamos de nuestra propia carga de ADN negativo en esa medida nos hacemos más livianos, aprendemos a vivir más en paz. Así que tenemos que volvernos expertos identificando las engramas. Estas engramas crean información en nuestro ADN. Hay engramas que pueden suceder de la siguiente manera, en una vida o en una línea de tiempo, o sea, en esta vida. Estando pequeño se cayó a una alberca, a una piscina y tenía seis años. El desespero, la sensación de que se ahogaba, sus padres lo ven, lo sacan, pero ya está medio morado. Queda vivo, pero queda un impacto a través de una experiencia y eso queda en su inconsciente. Ahora, ya hay adolescente, quiere aprender a nadar, pero cada que se enfrenta al agua va a tener miedos en la piscina y no va a aprender a nadar, no va a poder avanzar en su vida. Y eso lo frustra, lo estresa, lo angustia, porque no puede vencer algo como eso. Y ahí la sentida desaprovecha para extraer energía negativa en esa frustración, en esa angustia, en esa ira, porque el individuo no comprende por qué no puede hacerlo. De pronto tenía 13 años y es una chica, una mujer, y alguien trata de violar sus partes íntimas, de acceder violentamente. Y eso deja una huella, esa experiencia, que entra al inconsciente. Cuando ya crece, es adulta, tiene una pareja, se casa, y se enfrenta al contacto sexual y no puede, se frustra, no avanza y no comprende por qué. Y el origen ya sabemos dónde está. Entonces, una engrama puede hacer de la vida de un individuo un mar de lágrimas. Ahora, hay unas engramas ancestrales, que no es tan fácil de reconocerlas, como cuando ya sabemos qué pasó, madre nos contó, o porque nosotros sabemos qué nos pasó, esa experiencia negativa. Ahora, a través de una hipnosis interdimensional, en mi equipo, pues trabajamos la regresión y podemos identificar esas engramas. Vamos a comprender qué hicieron las entidades a través de vida tras vida tras vida para que esa engrama, línea de tiempo actual, se activara. Es decir, en otras vidas también fue violada o violado. Y a la edad de 12 años o 13, las entidades orquestan todo, ponen ahí al primo, al tío, al amigo, al que sea, y ponen una situación que la crean, la concatenan, la confabulan, y todo se da como ellos tienen, una programación holográfica. Y la persona entra a esa dificultad y se le activa la engrama. Y esa engrama le causa problemas al resto de su vida, sea cualquiera la engrama que sea, porque hay engramas de fumadores, de alguien que le duele el cuello, y fue ahorcado, cientos de miles de engramas. Constantemente se van a presentar engramas, porque en la medida que nos enfrentamos a vivir en esta cárcel llamada holograma, pues, se presentan situaciones difíciles. Lo importante es comprender que un engrama entra a través del subconsciente, que es el que con los sentidos absorbe el exterior, lo mete a través del subconsciente al inconsciente, allí la plasma, es aprender. Lo importante es aprender, óigame bien, a procesar las emociones. Si esas emociones no se filtran en una forma fuerte, no se van a plasmar, y entonces no se van a formar engramas. Ahora, ¿qué debo de hacer para desarticular una engrama? Lo primero es identificarlas, ser consciente. Cuando ya la identifico, debo saber cuál es el origen, el principio, dónde pasó, en qué fecha, qué edad tenía, y reconocerla desde la conciencia. Lo tercero es no juzgarme, no señalarme por tener una engrama, porque muchas de ellas, ya sabemos que han sido programadas por las entidades. Un engrama también es una programación del holograma, porque una persona desencarna, ya sabieron qué suceso le pasó duro en la vida, van al planeta y alteran más ese ADN para que la persona, cuando vuelva al holograma, sufra más en la activación de ese engrama y ellos puedan extraer más energía endoplasmática. Así que, cuando yo ya me hago consciente, el autoservo encuentro el origen, creo un plan de acción. Creo un plan de acción, y a través de sugestiones o autosugestiones, comienzo a visualizarlo, ese problema en otra escena. Entonces, vamos a ver, para que lo entiendan, no es vivir en el futuro. Digamos que, tuve esa escena a los seis años que me está abogando, ¿cierto? Entonces, voy a volver a la piscina, lo que voy a hacer es visualizarme que en la piscina aprendí a nadar, que lo disfrutaba, que me clavaba, que nada me dio al lado, que la daba de patraca, padres me aplaudían, y comienzo a recrear esa escena. Y la vivo, la visualizo, la siento, disfruto como el agua corre en mí, lo digo, lo escucho, lo visualizo, y lo siento. Y de esa forma, voy transformando la engrama. Eso no va a pasar en un día, pero el ejercicio repetitivo va a hacer que la engrama de tanto yo decirlo a mi subconsciente entre al inconsciente, se ponga encima de la vieja información y se den cambios en mí, cambios de confianza, de tranquilidad, y eso me permite dejar atrás la engrama. Así que, eso podemos hacer con todas las engramas para desarticularlas de nuestra vida. Trabajar a través de la autoobservación, identificando, trabajar a través de la autosugestión, creando sugestiones de cambio para que mi subconsciente las absorba y entonces pueda el inconsciente cambiar y yo tomar diferentes cambios. Así que, la clave de la hipnosis clásica son las sugestiones. Esa es la esencia de la hipnosis clásica. Y por supuesto, la aplicamos aquí en la hipnosis interdimensional para que los pacientes puedan avanzar y tener cambios reales. Eso es lo que hace una gran diferencia entre unos pacientes que avanzan y otros no. Se quedan clavados en la engrama porque esperan que la luz lo haga todo y no va a pasar así. La luz tiene una tarea y nosotros otra tarea. Y eso en un individuo, cuando el individuo hace su tarea y avanza y avanza sobre sí mismo, virando la mirada hacia su interior y auto-observando, va a haber grandes cambios. Así que el llamado es aprender a auto-observarnos, aprender a crear sugestiones de cambio a través de la auto-sugestión, yo diciéndomela. Como ya lo expliqué, voy a tener grandes resultados y ahí voy a ver un individuo que está en paz, tranquilo, en armonía, en equilibrio, que la domina a la mente, a la loca de su casa porque aprende a limpiarse y eso hace que esté cada vez más lejos de las entidades, a que no lo puedan contactar porque aprende a controlar su mundo interno, porque se limpia, se desengrama. Un abrazo para todos y todas. Los dejo con estos bonitos testimonios y nos vemos en más información. Los invito a que vayan a mi TikTok, a mi página en Facebook, la Fanpage, no mi Facebook personal porque hay muchos solo historias, pero vayan a la Fanpage que hay mucho contenido todas las semanas, a mi Instagram. Nos vemos. Un abrazo para todos y todas. Hola, mi nombre es Gloria y yo tuve una sesión de hipnosis con Alex Alcalá. Yo siempre estaba en la búsqueda. Yo sentía que lo que nos enseñaba el mundo allá afuera no lo era todo. Yo sentía que había algo más. Cuando yo comencé a ver sus videos, me di cuenta inmediatamente que era la pieza del rompecabezas que me hacía falta. Desde que hice la conexión con mi ser luz, wow, ha sido maravilloso sentirlo desde lo más profundo de mi ser que yo le llamaría amor. Es tan hermoso como se puede sentir esa vibración que te llena de todo, de todo, que te hace sentir feliz, segura de ti misma, alegre. aprendes a darle importancia hasta lo más pequeño, mirarlo con amor, hacer conexión con la naturaleza, con los animales, con las personas, más que nada, aprendes a cómo emanarles amor. es algo que con la conexión con tu ser luz sale ese amor naturalmente sin importar quién sea. Yo creo que no tendría las palabras para explicarlo porque es algo que se siente de que, cuál es el cambio que hace el ser luz contigo al hacer la conexión con él. Si aún no has hecho conexión con tu ser luz, te invito a que lo hagas. Vas a vivir una vida plena y feliz viviendo en el amor. Abrazos de luz y amor para todos. ¿Qué tal amigos? Buen día. Mi nombre es Ulises. Hace seis semanas estuve en mi sesión con Alex Alcalá. Les recomiendo ampliamente que accedan en su sesión. Es algo invaluable la verdad tener la certeza de tu mano luz en conexión contigo. La percepción de la realidad va cambiando. Tu entorno va cambiando porque tu percepción cambia. La resolución de conflictos también es mucho más más fluida. La luz de forma natural permite que tomes buenas decisiones y que lo hagas acertadamente. Los problemas que antes me afligían que se me hacían pesados que me quitaran el sueño han desaparecido. También veía con mi pareja grises y reptiles nos percatamos de que nos abducían y todo eso se acabó. hay muchas cosas que decir pero les resumo es un cambio total para bien en la vida de todo ser humano. Les recomiendo que busquen esa conexión luz. Un saludo amigos que tengan un muy buen día. Hola un saludo grande a Alex a Lucy que fue mi asistente yo tuve la sesión con ellos en marzo de este año sin duda una alegría inmensa poder hacer esa sesión y el trabajo como siempre dice Alex continúa el trabajo es interno de cada uno las respuestas no vienen desde la parte mental hablo desde el punto de vista personal hay que aprender a sentir que suena como súper simple sencillo pero es una labor que tenemos que trabajar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos así que un regalo tener a mi humano luz saber su nombre y poder conversar con él poder sentirlo que es lo más importante esto no es magia no es que al instante al otro día después de la sesión nosotros vamos a cambiar porque lo más importante desde mi punto de vista es la parte interior la parte interna quererse conocerse y mirar siempre el otro lado de la moneda o el opuesto a lo que nos esté pasando eso es mi humilde consejo y si tengo que recomendar las sesiones de Alex por supuesto que sí vean todos los videos de Alex más de una vez porque se aprende de repente lo miras nuevamente y descubres algo y aprendes algo que no viste en la sesión anterior y ahí nos damos cuenta que no estamos solos que somos muchos que nos estamos apoyando y claramente todo lo que podamos hacer desde el corazón acompañado en este caso por nuestro humano luz que somos nosotros mismos no está afuera que es lo que muchas veces uno busca afuera en que alguien me va a dar una respuesta que alguien me va a dar una solución algo que está en el exterior y eso yo puedo decir que en el fondo está dentro de nosotros así que un abrazo grande totalmente recomendable el trabajo que hace Alex con todos sus auxiliares así que vamos un abrazo grande y un beso hola mi nombre es abad hernández de ciudad de méxico tengo 26 años hace un mes y seis días que me hice la sesión con Alex Alcalá yo presentaba dolor en la cadera que traía arrastrando desde hace muchos años depresión ansiedad era atacado en mis sueños pues por eso que le llaman parálisis del sueño entonces gracias a que me hice la sesión tuve muchas respuestas esa información me ha servido mucho para auto empoderarme empoderarme y librarme de todos estos patrones repetitivos oscuros negativos que lo único que traía en mi vida era estancamiento infelicidad tristeza o sea todo lo negativo gracias a la sesión con Alex pude hacer un acoplamiento con mi humano luz que obviamente depende mucho de mi que cuantos efectivos sean entonces yo he trabajado en eso ya no he presentado dolores la verdad yo sí he sentido los resultados se nota mucho hasta en mi semblante con esa energía con esas ganas de seguir adelante entonces yo recomiendo mucho a Alex a todas las personas que quieran un cambio en su vida abrazo de luz a todos ustedes saludos buenos días mi nombre es Marco Antonio quería dejar mi testimonio para que lo vean otros hermanos y y sepan que despierten a la verdad de lo que está pasando la manipulación que estamos llevando desde hace muchos muchas muchas reencarnaciones el problema que tenía era para mi hijo que se encerraba en la pieza no quería salir últimamente se echaba llave tenía más carácter sentía que él no era el mismo hasta que bueno hace dos meses estuve la terapia con Alex y bueno este la verdad que veo mucha mejoría mi hijo está un poco más tranquilo ahora lo veo más más suelto ya no se encierra mucho en la habitación y bueno este dejó los videojuegos que la verdad que veía eso que mucho lo atormentaba en los videojuegos eran videojuegos de violencia y eso le hacía mucho daño le dolía la cabeza y bueno la verdad que lo recomiendo la terapia de hipnosis regresiva con Alex bueno mi testimonio gracias hola mi nombre es Nicolás de Portela de Chile fui participé en una sesión con Alex Alcalá en conjunto con su ayudante Lucy ellos eliminaron una serie de eventos que estaban desde otros planos perturbando mi vida incluyendo en ella eventos negativos además me ayudó su sesión a comprender a despertar comprendiendo una serie de eventos que antes no tenían explicación para mí muchas gracias un abrazo no